hasta exteriores a la penitenciaría del litoral para conocer cuál es el ambiente a esta hora después de los incidentes registrados el día de ayer. Paul Tutibén ya se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles. Paul, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Continuamos acá en la parte externa de la penitenciaría del litoral y según los datos oficiales de las autoridades hasta el momento, cinco presos fueron asesinados, 18 reos resultaron heridos y hay cinco policías heridos. A esta hora se puede ver que hay una relativa calma, las autoridades por parte de la policía y también los militares se encuentran en la parte externa, han formado un filtro, las visitas han quedado suspendidas por el momento. De lo que se conoce, las autoridades están esperando que lleguen las unidades tácticas de la Policía Nacional para hacer el amplio recorrido a esta hora. La cifra de fallecidos podría aumentar porque según lo que nos han indicado, de forma extraoficial se ha podido visualizar cinco cadáveres que no han sido identificados todavía. Pero hay que hacer un recorrido en todas las celdas. No se descarta que la cifra de fallecidos podría aumentar porque durante la noche y durante la madrugada no se pudo hacer este amplio recorrido para constatar si de pronto hay más fallecidos. Lo que se puede ver que están llegando las unidades élites ya con los materiales para hacer el levantamiento de los cadáveres, los cinco presos asesinados no han sido levantados. Aún permanece en la parte externa de las celdas donde fueron acribilladas estas personas. No hay nombres ni apellidos. Lo cierto es que las autoridades han indicado que estos reos fueron asesinados con la utilización de armas largas y cortas. De lo que se sabe también, los internos del pabellón 2, que serían los integrantes de los chone killers, y los del pabellón 3, que serían de los águilas aliados a Junior o J.R., que a su vez es líder de los choneros, invadieron supuestamente el pabellón 9, que sería de los lobos. Se dio este enfrentamiento entre estos grupos armados y luego de aproximadamente cinco horas se conoce que hasta el momento hay cinco presos asesinados. Habitantes de las ciudadelas cooperativas que están apostadas en la parte externa de la penitenciaría litoral grabaron incluso las detonaciones. También habrían utilizado incluso artefactos explosivos. A esta hora se espera que llegue el gobernador del Guayas. Aproximadamente a las 10 de la mañana van a dar una rueda de prensa. También durante el trabajo periodístico, tres comunicadores fueron agredidos y también familiares de algunos internos que llegaron a la parte externa de la penitenciaría litoral a conocer cómo estaban los internos. Hicieron estas agresiones con la policía y los periodistas, incluso un equipo televisivo, mientras hacía su trabajo, mientras hacía la transmisión en vivo, habría sufrido agresiones por parte de las autoridades. Repetimos, hasta el momento serían 5 presos asesinados, 18 reos heridos, 3 de ellos se encuentran graves y 5 policías heridos como resultado de este ataque violento registrado durante esta jornada violenta en la penitenciaría litoral recinto carcelario ubicado en el kilómetro 16 de la vía Adaule. Hasta aquí la información en Estudios Hay Más. Gracias. Buenos días.